Bienvenidos, su profe de matemafísica les va a explicar las características de la función logarítmica. Una función logarítmica es una función de este estilo, f de x igual al logaritmo en base a de b. Bien, en primer lugar vamos a reconocer los elementos de esa función logarítmica. Recordemos que esta función logarítmica también se puede describir como una potencia. a elevado a la y, a elevado a la y es igual a b. Bien, la combinación de estas dos expresiones nos va a permitir resolver las ecuaciones logarítmicas y las ecuaciones exponenciales. Pero primero vamos a examinar cuáles son sus características. En la función logarítmica en base a de b, decimos que a es la base. La función logarítmica tiene que, esta base debe ser positiva, positiva, y aparte de eso, diferente de 1. Diferente de 1. Bien. A es la base y la base puede ser, la base puede ser 2, base 2, y lo expresaríamos logaritmo en base 2. La base puede ser 3 y lo expresaríamos logaritmo en base 3. La base también puede ser 10. Y aquí, cuando estamos hablando de la base 10, no hay necesidad de escribir este 10, porque eso ya está indicando que es de base 10. Entonces, y de ahí en adelante, pues cualquier número real positivo puede ser una base. Hay una base en particular que es el número de Euler. Cuando la base es el número de Euler. Cuando A es el número de Euler, entonces el logaritmo en base a de X, no lo vamos a encontrar así. Nosotros vamos a encontrar que esta expresión va a estar reemplazada por logaritmo, logaritmo, natural. Y como se expresa, se expresa así. Se expresa logaritmo natural de X. Esos son los logaritmos y las distintas posibilidades que se pueden presentar con la base. Lo que sí es cierto es que no importa que sea un logaritmo natural o un logaritmo en cualquier base, esto puede ser expresado como una potencia. Es decir, cuando tengamos logaritmo en base a de X, Y igual al logaritmo en base a de X. Entonces, esto será expresado en potencia. Entonces, nosotros diríamos que E elevado a la Y es igual a X. Cuando me refiero al logaritmo, eso se llaman los logaritmos naturales. Bien, vamos ahora a examinar en el logaritmo en base, no voy a escribir el 10 porque sabemos que es en base 10, de X más A. Ahora, a esta expresión que tenemos acá, se llama el argumento. El argumento. Bien, ¿y para qué nos sirve el argumento? El argumento nos sirve a nosotros para varias cosas. Primero, el argumento nos da, nos informa, nos informa, el dominio de la función logaritmo. El dominio de la función logaritmo. Como sabemos nosotros, el logaritmo, los números, la base debe ser positiva. El argumento debe ser positivo porque no existen los logaritmos de los números negativos. Entonces, si es positivo, el dominio de la función logaritmica va a ser igual a cuando el argumento X más A es mayor que cero. O sea, debe ser positivo. Entonces, voy a despejarlo y ¿qué voy a obtener? Que X debe ser mayor que menos A. Entonces, el dominio de esa función va a ser desde menos A hasta infinito positivo. Ya tenemos pues, como podemos determinar el dominio. El argumento también nos va a informar que la función logarítmica, la función logarítmica, tiene una asíntota vertical. ¿Dónde está ubicada esa asíntota vertical? donde el argumento X más A es igual a cero. Lo despejamos y entonces vamos a tener que en X igual a menos A está la asíntota vertical. Bien, ahora, nosotros podemos también buscar cuál es la intersección con el eje X. la intersección con el eje X. Y eso se da cuando Y es igual a cero. Entonces, decimos el logaritmo de X más A cuando Y es igual a cero. Entonces, vamos a expresar eso como una potencia. Y nos quedaría, entonces, nosotros ya sabemos que esta base que hay aquí es 10. Entonces, 10 elevado a la cero es igual a X más A. Como sabemos, 10 elevado a la cero es 1, entonces, 1 es igual a X más A. Y entonces, 1, pasamos el A que está sumando, lo pasamos a restar. Escribirlo acá es lo mismo que escribirlo acá, entonces voy a borrarlo del otro lado. Y entonces, en X igual a A, tenemos la intersección con el... A1 menos A, tenemos la intersección con el eje de las X. Esta es entonces la intersección, la intersección. Ahora, así también podemos determinar cuál es la ordenada en el origen, es decir, cuál es el punto de corte con el eje Y. Entonces, la intersección... La intersección con Y. O sea, la ordenada en el origen. La ordenada en el origen. En el origen. Entonces, cuando determinamos nosotros la ordenada en el origen. Cuando X es igual a 0. Entonces, escribimos el logaritmo de X más A es igual a Y. Como X es igual a 0. Como X es igual a 0. Entonces, el logaritmo de 0 más A me da A es igual a Y. O sea, F de 0. F de 0 es igual a el logaritmo de A. Al logaritmo de A. Esa es la intersección con el eje Y. Ahora, ya hemos analizado de manera general. Analizaremos todos estos elementos en un ejercicio de aplicación. Gracias. No olviden suscribirse a mi canal. Es gratis. Nos vemos en un próximo video. No olviden suscribirse a mi canal.